en esta serie de vídeos estamos respondiendo algunas preguntas en este caso en particular la pregunta es cómo determinar el problema que quiero resolver les ha pasado que se quedan pegados en la solución sin tener claro para qué sirve o también si les cuesta que los usuarios utilicen una solución un proyecto una vez que ustedes lo implementan o finalmente no entienden bien el desafío o problema que quieren resolver no se preocupen eso nos ha pasado a todos y el objetivo de esta cápsula es entregarles una herramienta que les va a servir mucho para determinar el problema o la necesidad que quieren suplir y esta herramienta se llama el árbol de problemas instaurada por Kaoru Ichikawa y que tiene como objetivo de manera gráfica entender cuáles son las dimensiones del problema a abordar y como su nombre lo dice es un árbol ya y este árbol está partido en tres partes en el tronco central en las raíces abajo y en las hojas arriba y lo que vamos a explicar ahora es en qué consiste cómo se puede desmenuzar un problema en este formato primero el problema central o tronco del árbol es aquel problema o desafío del cual ustedes quieren hacerse cargo es el centro de su propuesta de valor por ejemplo un ejemplo de tronco de problema central puede ser tengo un permanente dolor de cabeza durante el día en el trabajo ese tal vez ese dolor de cabeza puede ser el tronco o el problema central que ustedes quieren resolver una vez establecido que ese es el problema central pasamos a la segunda parte a la parte de abajo del árbol de problema que como todos conocemos son las raíces y esas raíces que están abajo nos indican cuáles son las causas o razones que pueden ustedes identificar que generan que producen este problema central como por ejemplo podría ser una raíz es tengo problemas a la vista mi pantalla tiene mucho brillo esas pueden ser las causas o las razones por la cual yo tengo mi problema central que es el dolor de cabeza y luego de definir las raíces que es lo que está más abajo pasamos al tercer punto que es la copa del árbol a las hojas o consecuencias cuáles son las consecuencias visibles hacia hacia el mundo exterior del problema que yo estoy viviendo a este problema central del dolor de cabeza y en este caso un ejemplo puede ser una baja productividad o estar mal genio por este dolor de cabeza de esa forma el árbol de problema nos permite entender causas y efectos que están relacionadas a través de este tronco no se olviden cada vez que quieran entender mejor qué problemas están resolviendo dibujen un árbol en estas tres dimensiones o tres pisos y recuerden primero viene el tronco que es el punto de partida aquello que ustedes quieran resolver luego profundicemos y escarbemos en las raíces de por qué está ocurriendo este problema central o cuáles son las causas de este problema central para pasar al final a las hojas a esta parte de arriba del árbol que son las consecuencias que provoca el problema central en mi usuario